El Bunker El Bunker Hola gente, bienvenidos un día más al Bunker Están entrando aquí en la intimidad, en la privacidad de la cabina Así que quédense, ¿cómo quedas Emilio? Quédense conectados Porque ya arrancan los espectáculos ahorita Ya, entramos aquí Uy, no saben todo lo que hay gente Dale El Bunker 8 y 4 de la mañana A esta hora Ya tengo el portal web frente a mis ojos La página del chisme abierta frente a mí Agárrense farándula peruana Porque en este momento Damos inicio A los espectáculos del Bunker En el Bunker Es momento de los espectáculos Ahora te voy a poner a gozar ¡Eso! Arrancamos los espectáculos rapidito gente Porque últimamente hay unas cosas en el diario Que realmente nos va a quedar corto el tiempo Así que vamos a empezar Con algo que está causando revolución En las redes sociales Y en la televisión Porque se viene muy fuerte este tema gente Andrés Vice Me imagino que muchísimos han escuchado Todo lo que está pasando con Andrés Vice En estos días Así que vamos a arrancar Bueno, esa canción Es de la novela Al fondo hay sitio Cuando él fue protagonista Hace varios años ya Porque plata no hay Bueno, vamos a empezar Esa fue una época feliz De la vida de Andrés Vice Donde era, bueno El galán de telenovela En Perú Todo el mundo lo halagaba Era el más churro de todos De hecho Andrés Vice Nominado a uno de los rostros más bellos del mundo Por la revista TC Candler Así que bueno Él está ahorita en un tema bastante complicado ¿Por qué? Porque en las redes sociales Se filtró un video Bastante íntimo Bastante comprometedor No voy a explicar mucho Me imagino que ya ustedes lo saben Lo pueden buscar en la web también Pero era un video Como les digo Íntimo Que lo puso en su historia de Instagram Y unos días después Bueno, el día siguiente Peluchín Lo subió a su cuenta de Instagram también Entonces Andrés Vice Le pidió que por favor Borraran ese video Porque lo habían compartido De casualidad Él dijo que era un video privado Que lo había tenido en su teléfono Y que en algún momento Por distracción Lo subió a sus historias de Instagram Este video obviamente Se viralizó Se hizo público Y bueno A raíz de esto Rodrigo González Peluchín Obviamente compartió El mensaje que le mandó Andrés Vice Y a raíz de esto Ha salido una menor de edad Una menor de 17 años Acusando a Andrés Vice Por acoso O sea, dice que Andrés Vice Le escribía Han sacado sus conversaciones Ayer en el programa de Magali Donde Andrés Vice Le escribía cosas Como que le mande fotos Así también comprometedoras Que él le mandaba fotos y videos Entonces, bueno Realmente, como les digo Este tema está bastante complicado Acá lo que escribe ella es Primero me envió una foto de su rostro Me pidió que le enviara un igual Luego me mandó una foto En la bañera Dijo Alejandra Se llama ella Agregando que también le exigía Ver lo mismo de ella O sea, una foto En la bañera Obviamente Durante este lapso Dicen que Andrés Vice Tenía una relación Con su, bueno Ahora, ex novia Taís Fellman Y que La chica Alejandra Le dijo que Andrés Vice nunca Le habló sobre ese tema Que no le mencionó nada Sobre que tenía novia Entonces era como que Él estaba soltero En su mundo Y bueno Por otro lado Ha salido también Unas conversaciones Que publicó Mayra Couto Que fue actriz También del Fondo y Sitio De hecho Compartían el papel De una de las parejas Más queridas Ahí En el que realmente Hice una acusación Bastante fuerte No sé si leerla Si comentarla Pero bueno Algo sobre que Andrés Vice También la acosaba Que en las escenas Que tenían que grabar Donde estaban muy pegados Ella sentía Rosas de su parte Y que tenía que evitarlos De la manera que sea Que ella le comentó A la gente Y al equipo Digamos de producción De la novela Para que vean Lo que estaba pasando Que Andrés Vice Tenía olor a cigarro Y que a ella Le incomodaba bastante Besarlo Y lo decía Pero como que No le importaba mucho Entonces Ella tuvo que Comer cebolla O sea fue lo que Se le ocurrió Comer cebolla Para que Andrés Vice Se sienta igual de incómodo Por su parte Y muchísimas acusaciones más Que de una vez Que ella Le dijo algo Andrés Vice Empezó a querer Sabotearle el trabajo Que en un momento De la escena Que se tenían que abrazar Ella sentía Que Andrés Como que la ahorcaba Un poquito Y miles de cosas así Le dice Mira Me apena bastante Por lo que estás pasando Pero los mensajes Son realmente asquerosos Y eso es lo que nos pasa A muchísimas mujeres Que sufrimos acoso Desde los 5 años O sea realmente Como les digo Todo esto está publicado Las redes sociales Lo pueden encontrar Donde ustedes quieran En una parte también Dicen No estoy loca No me estoy inventando No me vas a decir Que no fue adrede Y bueno Yo no pretendo Aportar esta vulnerabilidad Más bien Apelo a ella Para que lo analogues El cómo me hiciste Sentir en todo este tiempo Y realmente bueno Lo que se quiere demostrar Me imagino con todo esto Es que Andrés dice Tiene algún tema Con esto evidentemente Porque a ver La denuncia Inicialmente De la menor de 17 años Con 17 años Ya sabes En lo que te estás metiendo Obviamente Pero Andrés Bice Tiene 36 Y él sabía Que ella era una menor Porque se lo comentó Entonces ahí viene Más o menos el tema Espero que no salgan Como más gente A publicar conversaciones Y a decir cosas De Andrés Bice Porque ya sería Totalmente Como descabillado Pero bueno Ay Andrés Bice Se le viene la noche Como se dice Este tema Yo me imagino Que no va a parar Mike Estoy enamorado Y no creo que me has dejado Mike De amar A ese gringo Juro Lo voy a matar Bueno Esa fue Todo lo que hemos tenido En el bloque de los espectáculos Les dije que me iba a quedar corto Gente Pero de todas maneras Mañana En el bloque de los espectáculos Volvemos con muchas más De estas noticias Porque me han quedado En la punta de la lengua Y con muchísimas ganas De contarlas Y ahora si Emilio y Arán ¿No? Bueno Antes de irme Quiero comentarle A la gente Que estamos Con el hashtag Me hice bolas por Así que sigan Escribiéndome Y sigan Dejándome sus audios Al 954-177-614 Y cuéntenme ¿Cuándo o por qué Se hicieron bolas Sin sentido? ¿Se complicaron la existencia Sin tener una razón? Y finalmente Encontraron la solución Así que bueno Ahora vamos a seguir Escuchando más buena música Aquí en Radio Onda Cero Te activa Hemos terminado Gente el bloque De espectáculos Espero que les haya gustado Y que hayan estado Conectados Hasta el final Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!